Hola, hola mis preciosas y preciosas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy te traigo 3 outfits para San Valentino, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Este video es en colaboración con muchas chicas preciosas que en la parte de abajo te dejaré los links a sus canales para que pases, cheques sus propuestas y si te gustan le brindes tu apoyo. Y bueno pues, ya sabes que mis outfits son muy cómodos y muy a mi estilo y bueno pues espero que sean de tu agrado. Sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram. Espero que te la pases súper bien en San Valentín, con tus amigos, con tu novio, con tu esposo o simplemente contigo misma. Siempre hay que celebrar día a día, estar bien con uno mismo. Así es que bueno, sé feliz, la vida es corta. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, cuídate. ¿Qué tal ustedes? Como para esas salidas con los amigos, al cine, algo relajadón. Pero a la vez súper romántico y muy cómodo. Si te gustan los jeans, este es tu outfit. El suetercito me encanta. Es en un tono rosa pastel con unos detalles de florecitas. Súper bonito, súper romántico. De Forever 21. Los pantalones básicos en azul. De Forever 21. Los zapatos son en tono rosa pastel. De la harina local. Y el collarcito es de Aliexpress. A mí me encanta, se me hace muy tierno este outfit. Te veas como para una escena romántica con el novio, con el esposo. No sé, algo que te sientas cómoda, bonita y con esos toques románticos. El collar es de Aliexpress. Que siento que este collar con todo va bien. El vestido, que ya sabes que yo no soy muy fan de los vestidos. Pero en esta ocasión a mí se me encanta. Ya que es muy cómodo y me lo siento muy a gusto. Y es de Forever 21. Igual todas tenemos un vestido básico negro en nuestro closet. Así es que es hora de sacarlo y usarlo este día. Yo lo estoy combinando con esos zapatos rosas. Que siento que son los colores que le da así como que un poco de romántico, tierno. Y bueno, pues esta es mi propuesta para una escena romántica. Esta propuesta de Alfredo traigo algo más sexy como para salir a bailar toda la noche. No sé, sin perder el estilo. Yo usando esta chamarra en tono gris metálico que me encanta. Yo aquí es donde te digo, no pierdo el estilo. Así me voy a sentir cómoda toda la noche. O todo el baile. Y bueno, pues estoy utilizando este vestido de Forever 21 en negro. Con unos estoperoles en gris plata que me encanta el vestido. Y los zapatos son de Charlo Russe. Este outfit me gusta ya que es como que algo sexy pero muy a mi forma. Espero que te guste. Ya de plano no sabes qué usar. Todas tenemos ese vestido mega versátil que siempre lo queremos usar. Claro, ya lo hemos traído en muchas reuniones. Pero siempre nos ayuda ya que con una chamarra, un blazer o con una blusa, si no, tipo falda. Te mides de forma, lo podemos combinar y siempre se va a ver completamente diferente. Y bueno, yo te traigo este vestido que ya me lo he visto muchísimas veces. Pero aquí le voy a poner un blazer y ya lo hace un outfit completamente diferente. Y algo que yo sé que me voy a sentir muy cómoda. Y puedes lograr los tres outfits que ya te había hecho. Puedo ir al cine con este vestido, puedo ir a bailar, puedo ir a una escena romántica. Y sentirme muy, muy cómoda. Bueno, espero que te guste. Chau.